A través de la danza, canto, poesía y conferencias, el Centro Cultural Tijuana conmemoró el Día Internacional de la Lengua Materna en esta ciudad fronteriza. Niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad disfrutaron de actividades en lenguas de los pueblos originarios, donde resaltaron la importancia de preservar las lenguas maternas, que a través de los años han estado desapareciendo. Como parte del programa, el Centro Cultural también ofreció cantos escolares en la lengua zapoteca y mixteca, mientras que la coordinadora del Programa de Pueblos y Culturas Indígenas del SECUT, Iraíz Piñón, presentó una ceremonia ritual a cargo de Delfina Albañez de la comunidad Pai Pai, quien entonó cantos en su lengua. Por otro lado, el investigador de la UNAM, Noboru Takeuchi, ofreció una charla sobre la importancia de preservar lenguas maternas. El público fronterizo disfrutó de danza, etnias, colores y esencias mexicanas que pocas veces tienen la oportunidad de conocer, tal como lo hicieron hoy, donde fue celebrado el Día Internacional de la Lengua Materna. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.